Está Alberto el Militar que salió en la procesión Con tricono y con bastón echando un bote a la mar Óyelo a él Ale María Morena Ale María Morena Ale María Morena Ale María Morena Si mañana yo me muero Ale María Morena Ale María Morena Ale María Morena Ale María Morena Si yo me muero Tierra con mi cosa buena Ale María Morena Yo me muero Mañana nena Ale María Morena Ale María Morena Ale María Morena Ale María Morena 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 Morena